¿Qué tranza más? No los había visto. En el video de hoy les daré tres tips para mejorar su técnica en muy poco tiempo, ya que así vamos a dominar los mini leaks y cualquier canción que ustedes quieran en menos de lo que canta un gallo. Uno de los errores más comunes es comenzar a tocar rápido los leaks o solos. Primero hay que comprender qué es lo que está pasando en lo que estamos tocando. Para este ejemplo voy a tocar este pequeño mini leak. Hay que comprender qué es lo que realmente pasa en el riff de manera muy lenta, entender cómo está hecha esa sección realmente. Y esto nos lleva al tip número 2. Yo creo que bastantes de ustedes conocen ya lo que voy a decir, pero es importante tocar siempre, siempre, siempre de los siempres con metrónomo. De esta manera tenemos algo que seguir siempre, algo que siempre tenemos que superar. De esta manera vamos a lograr ser lo más precisos posibles al tocar cada nota. Antes de comenzar a usar el metrónomo es importante haberse aprendido el riff nota por nota. Una vez que ya se aprendieron el riff totalmente sin metrónomo, es momento de integrar a este pequeño amigo. En este caso voy a empezar en un tiempo de 65 bits por minuto usando la figura de 16 avos, que es la figura que está usando este mini leak. Adelante amiguito, ¡ilumínanos! Que no solamente sea una maquinita sonando ahí más, hay que también incorporar el groove al cuerpo, hay que sentirlo. Eso ya fue un poco exagerado, pero entienden el punto más. Y esto nos lleva al siguiente tip, articulación. ¿Qué demonios quiere decir la articulación? ¿No es lo mismo tocar este leak así? Que así... Que así... Como ustedes pueden notar, a pesar de ser las mismas notas, no lo estoy tocando igual. La primera vez que lo toqué, lo estaba tocando exclusivamente con puro alternado. Y la segunda vez que estaba tocando este mini leak, estaba usando un slide y un hammer on con pull off. Ya que nos aprendimos bien el mini leak, ahora es momento de seleccionar cómo vamos a tocar estas notas. Vamos a usar estrictamente puro plumillo alternado, vamos a usar plumillo económico, vamos a usar slides con ligados. En fin, podemos tocar estas notas o este mini leak de distintas maneras. Estos son los pequeños detalles que hacen que algo muy sencillo se oiga muy, muy chingón más. Puedo hacer palm mute sobre todas las notas, por ejemplo, como lo estaba haciendo. O quizá en algunas partes pueda usar palm mute y en otras no. O quizá se me ocurra cambiarlo de escala también. No importa qué tan complejas o sencillas sean nuestras ideas. Si empezamos a articularlas van a empezar a sonar muchísimo mejor. Y estos fueron algunos tips para que ustedes mejoren su técnica en menos de lo que canta un gallo. O mis perros en este caso. Y recuerden no desesperarse más. Realmente dominar algún leak o una canción difícil requiere tiempo. Requiere también empezarlo a practicar de manera lento, lento, lento y con metrónomo. Créanmelo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido más.